Asambleísta Franklin Samaniego. Señor Presidente, muchísimas gracias por la posibilidad. Compañeros, compañeros asambleístas, ciudadanos y ciudadanas, vecinos y vecinas que siguen esta sesión plenaria por medio de las diferentes plataformas digitales. Quiero iniciar expresando mi solidaridad a las y los compatriotas que resisten el flagelo que ha significado la crisis sanitaria, planteando que no debemos perder la esperanza. Juntos vamos a salir adelante. La bancada de principios hemos sostenido y denunciado lo que llamamos la crisis inducida, que este del gobierno, el peor gobierno de la historia ha provocado esa crisis inducida que atomizó, que se atomizó con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, transformándose en una crisis sistémica que no solo había visibilizado las condiciones de desigualdad estructural que arrastramos como sociedad ecuatoriana, sino que han precarizado aún más las condiciones de vida de las personas. En ese contexto de esta crisis sistémica, hay un elemento que sí quería poner como antecedente, como contexto de esta intervención, y es la desinstitucionalización del Estado, que la habíamos venido denunciando permanentemente. El desfinanciamiento de lo público, la utilización de prebendas como mecanismos de gobernabilidad, en definitiva, habíamos denunciado el retorno al viejo país, ese país de la partidocracia, del reparto, del clientelismo, y alejado de las grandes mayorías. Compañeros y compañeras, en ese contexto en el que hoy debatimos este paquete de reformas sumamente importantes del Código Orgánico de la Función Judicial, un contexto donde la credibilidad de las instituciones del Estado se ubica en el 11% de las y los ciudadanos, compañeros y compañeras. Esto quiere decir que una persona de cada 10 creen en las instituciones del Estado, al puro estilo de los gobiernos neoliberales que han reducido el Estado para dar paso a los negocios privatizadores. Cuando hablamos de la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial y cuando pensamos en esta reforma y en los debates diarios que hemos dado en la Comisión de Justicia, se habían planteado y he recogido algunos elementos que el Observatorio Judicial de la Ciudadanía y el Desarrollo, entre otras organizaciones, han planteado como hoja de ruta que me parece sumamente importante. Ellos lo denominan hoja de ruta de la justicia 2020. Y señala cuatro elementos sustanciales que creo que en el debate creo que han sido recogidos, sin embargo, hay que seguirlos analizando. Capacitar y sensibilizar a los operadores judiciales y usuarios del sistema de justicia para la eliminación de prácticas de corrupción dentro de la función judicial. Diversificar y mejorar los sistemas de rendición de cuentas de los organismos de administración de justicia de cara a fortalecer la transparencia y facilitar la fiscalización y el control social. Crear espacios de diagnóstico y construcción de propuestas involucrando a la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil. Y por último, promover el acceso a la justicia, especialmente a personas de grupos de atención prioritaria y sectores de alta vulnerabilidad. Hay dos informes. Quiero referirme en forma muy puntual en primera instancia al que desde hace algunos meses viene siendo represado y que no ha tenido la posibilidad de avanzar en el debate. Sin embargo, me parece que hoy tenemos una posibilidad de hacerlo. Y quiero, en relación a este tema, analizar principalmente dos observaciones que tengo en relación a lo que señalo. Primero, quiero indiciar señalando que en relación a este informe, mis preocupaciones señalo que afectan a la seguridad jurídica y por ende podrían ocasionar hasta una inconstitucionalidad. La premisa o el punto de partida, compañeros y compañeras, debería ser la importancia de garantizar la independencia judicial, la importancia de garantizar la seguridad jurídica y la existencia de normas claras, normas ambiguas, lo que hacen es ampliar la posibilidad de cometer arbitrariedades. No se puede permitir que instituciones, como por ejemplo el error judicial, por su redacción abierta, se puedan convertir en mecanismos de persecución judicial. Y ahí, señalo entre comillas, el error judicial se produce por error de hecho o de derecho en la administración de justicia o en el despacho judicial. Al respecto, es importante preguntarnos qué se entiende por error de hecho si consideramos que el principio del derecho público en el artículo 226 de la Constitución claramente establece que los servidores judiciales sólo pueden hacer lo que está permitido en la Constitución y la ley. Sin embargo, cuando revisamos la definición, creo yo, hay que resaltar sobre el error inexcusable. Sin embargo, sí hay que hacer algunas precisiones. Cuando hablamos de la definición del error inexcusable, se establece. Se entiende por error inexcusable. Quien al momento de cumplir sus funciones inobserva un mandato legal expreso. Es decir, también se funda en un error de derecho. En ese sentido, es impensable que quede así. Y lo que planteo yo es que es imperante aclarar esas disposiciones jurídicas y evitar cualquier disposición de interpretación y que termine convirtiéndose al final en una persecución judicial. Finalmente, en relación a este informe, tengo también otra preocupación. La figura de las prácticas pre-profesionales. Pues esa conquista de las escuelas de derecho y ciencias jurídicas estableció un régimen especialísimo, distinto al de las pasantías. Este régimen especialísimo permitía la compensación económica que cancela el Consejo de la Judicatura a los practicantes y el seguro. El régimen de pasantías pagadas transforma ese régimen especialísimo y no está claro determinadamente establecido las responsabilidades de las entidades acogientes respecto a la seguridad social y a la modalidad del contrato de las pasantías. Además, como ya había señalado, hasta la fecha, las prácticas pre-profesionales son un requisito para poder inscribirse en el foro de abogados. ¿Cómo queda este tema en relación a las pasantías pagadas? Inquietudes que las dejo. Voy al segundo informe. En este segundo informe, quiero iniciar señalando, compañeros y compañeras, que el paquete de reformas que estamos analizando en este punto del orden del día propone la idea de recuperar el espíritu constituyente e intenta generar condiciones de mayor seguridad jurídica dentro de la función judicial, esperando que aquello se pueda traducir en mayor confianza de los ciudadanos y ciudadanos en esta función. Existen siete ejes que se desarrollan en el proceso de la reforma. Quisiera referirnos rápidamente a cuatro por razones del tiempo. Como digo, se fusionaron dos informes y esto lo que nos hace es optimizar, porque teníamos en primera instancia diez minutos para cada tema, pero sin embargo hay que creo y optimizar y poder plantear algunos elementos de inquietudes. En relación a la justicia especializada, en base a lo determinado en el artículo 175 de la Constitución, se recoge la demanda de los movimientos de niñez y adolescencia y además de los movimientos de mujeres, que es la justicia especializada. En todo caso, es importante considerar que todas las víctimas de violencia, según el texto constitucional, son grupos de atención prioritaria. En ese sentido, la reforma establece la exclusividad por materia de las y los operadores de justicia y en ese sentido la profesionalización, la especialización, lo cual se conecta con las disposiciones referentes a la escuela de la función judicial, reconociendo asimismo la importancia de estos puntos, no debemos olvidar lo que determina el artículo 186 de la Constitución en el inciso tercero, que establece que en cada cantón existirán al menos una jueza o un juez especializado de familia, niñez y adolescencia y una jueza o juez especializado en adolescentes infractores de acuerdo a las necesidades a las necesidades propoblacionales. En ese sentido, es importante incorporar como una disposición transitoria que el Consejo de la Judicatura en el plazo máximo de seis meses determine la implementación de estos jueces cantonales de niñez y adolescencia en los cantones donde se justifique hacerlo. Por otro lado, se ha hablado tanto del tema de la duración del cargo de los notarios, determinándose en unos casos que durarán seis años, pero ahí hay que leer única y exclusivamente lo que determina el texto constitucional y lo voy a hacer en forma textual para no realizar ninguna interpretación. Los notarios y las notarias permanecerán en sus funciones seis años y podrán ser reelegidos por una sola vez. Entonces, punto seguido, la ley establecerá los estándares de rendimiento y las causales para su destitución. Ahí está la respuesta a las inquietudes que se han planteado y a los temas que en una suerte de varias posiciones se ha traído al Pleno de la Asamblea Nacional. Lo único que tenemos que hacer es cumplir el texto constitucional. Por otro lado, quiero señalar también mi preocupación en relación al receso judicial, compañeros y compañeras, es el Consejo de la Judicatura el que tiene que mejorar su gestión en relación a este tema. Mi preocupación se sustenta en el tema de la posibilidad de este receso y poder administrar. Recordemos que no se puede paralizar los servicios públicos, entre ellos desde la Administración de Justicia. La Administración de Justicia es un servicio público. Además, se aleja la procedencia de esa institución jurídica argumentando un fallo en la Administración de Vacaciones, compañeros y compañeras. El tema es cómo vamos a mejorar la gestión en la solicitud de las vacaciones. Otro punto que también me llama mucho la atención es el que tiene que ver con el eje de modernización y justicia abierta. Quisiera señalar que la reforma incorpora mecanismos telemáticos e intenta progresivamente generar condiciones para la justicia electrónica, que a su vez se complementa con la justicia abierta, que entre otras cosas también refuerza la transparencia. A manera de cierre, quisiera señalar un par de preocupaciones. La reforma entrega la calidad de legitimado pasivo en los juicios de error judicial al director general del Consejo de la Judicatura, pero la Constitución establece que quien preside la función judicial es la o el presidente de la Corte Nacional de Justicia en el artículo 82, inciso segundo de la Constitución. En ese sentido, considero que hay que analizar y valdría sumamente, es sumamente importante tener este elemento. Y la segunda y final preocupación es que en este bloque de reformas se elimina la obligación de los abogados del extranjero de inscribirse en el foro de abogados y por ende se elimina la obligación de realizar prácticas preprofesionales. En el informe que analizamos a continuación y con todo lo que hemos señalado, las prácticas preprofesionales se transforman en pasantías pagadas. En ese sentido, considero que hay que armonizar los textos señalados. Compañeros y compañeras, esta es una propuesta que sin duda alguna camina en torno a lo que hemos señalado en un inicio, que es estas propuestas, estas propuestas que desde la ciudadanía y el desarrollo plantean capacitar y sensibilizar, diversificar y mejorar los sistemas de rendición de cuentas de los órganos de administración de justicia, crear espacios de diagnóstico y construcción de propuestas y por último promover el acceso a la justicia. Debemos caminar para allá, por la transparencia, porque la justicia sea lo que efectivamente el pueblo ecuatoriano se merece. Muchísimas gracias, señor presidente, compañeros y compañeras.